¡Bienvenidos a Sabíais a lo que veníais, un programa libre de COVID y que paga sus impuestos en España! ¡Bienvenidos a Sabíais! ¡Bien! Tenemos aquí a nuestro compañero Lairi. ¿Pero estoy pinchado? Mira, ¿qué te parece si voy a buscarme un refrigerio y ahora vengo mientras tú presentas al Lairi? ¿Cómo lo ves? Nah, sí, da igual ya. Venga, hasta luego. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Que me quede claro que yo he estado fuera. Sí, hombre. Tú vas a estar en directo en la calle. En la calle, in the street. O sea, entrevistando a la gente en la calle. Sí, sí. Ahí mismo, la que me quiera hablar, claro. Si no funcionaba esta, va a funcionar la de la calle. Exacto. La persona más inepta para llevar el chat porque no se entera de nada. Pero da igual, nosotros lo ponemos ahí, en el barrileque. Míralo, es que míralo, tío. Es que míralo. No nos vamos a engañar, es totalmente cierto. Míralo, tío. Están buenísimas estas palomitas, muchísimo mejor que en el cine. Ya, la verdad es que tienen... Están increíbles. Tienen buena pinta, tienen buena pinta. Vaya payaso, tío, de verdad. Yo estoy aquí pendiente de todo lo que no podéis estar pendiente vosotros, que es del chat y de contestar y de... ¿Has estado pendiente cuando se han quejado de él? Ey, yo, what the fuck. Vosotros me han preguntado que para qué estoy yo aquí. Ah, perdón. Que lo vaya a hacer. Claro, claro. Hay que hacer bien la pregunta. Yo es que si no te veo con una birra, ¿sabes? No. Por cierto. Estaré bebiendo y comiendo. Y en el chat sí que estaré contestando todos los mensajes que vayan poniendo. ¿Cuántos subs vamos y cuántos y quiénes son? Ya que vas a hacer esa tarea. ¿De qué? ¿De contabilizarlos? Sí, claro, ¿no? Está en el panel de controles, que no me habéis dejado... A ver. Ordenador. Hijo de puta. Una tarea que tienes que hacer, cabronazo. Tío, una cosa, en serio. Te lo he enseñado antes cómo se hacía en el gestor. Pero tengo que ir al gestor cada vez, ¿eh? Es una locura esto. Es que trabajar es una locura. Empezamos de verdad. Y con quién mejor que empezar que con el primer colaborador que tuvimos. Y es nada más y nada menos que el experto en televisión, en formatos televisivos. El mismísimo Wilson. Wilson, ¿estás ahí? Dinos que estás por ahí. Hostia, pero... ¿Dónde vas con el árbol de Navidad, hijo de puta? De verdad. Sí, espera, yo te oigo un poco fuerte. No se le oye. Si quieres empieza. Yo voy otra vez al excusado. Es que tengo la vejiga muy... Alguien me regala sub. Heretian. Hostia, Heretian. Te oigo, pero en el limbo. ¿Tú oyes a Heretrian? Lo he oído... No, Heretrian. Mira, mira. Sí, claro, pero aquí no. ¿Pero a quién llamas Heretrian? Ah, pero... ¿Pero la gente lo oye? ¿Me oyen a mí? ¿Oís? Ah, sí, se oye, se oye. ¿Oís a Heretrian, eh? Sí, ahora sí, claro que sí. Heretrian, ahora sí. ¿De qué, Heretrian? ¿De qué, Heretrian? ¿Hablas? Que alguien haga clip de esto, por favor. Y ahora mismo, no sé qué estáis diciendo porque no os veo. Es que no os oigo. ¿Podéis solucionar lo de que os oiga? ¿Qué puedo solucionar yo? ¿Están ahí hablando ellos? ¿Hola? Wilson, ¿a qué me oyes? Ahora sí. Ahora no. Ahora no. No se les oye a ellos, yo no les oigo. Me siento muy solo, estoy llena de 78 personas. ¿Cómo estáis? De verdad, me gustaría saberlo, si os aprecia. Si os aprecia que estáis aquí viendo esta basura, voy a decirlo literalmente, basura. Wilson, ¿no es que te lo dice? Cuéntanos un chiste. No, porque uno, no soy gracioso. Dos, me cuesta ser espontáneo. Y tres, sí. Cuéntame una anécdota. Mira, la anécdota es que si giro la cámara, si giro la cámara veis dos sofás llenos de bolsas del Burger King KFC y los plásticos de la pizza del Mercadona. Estoy siendo una persona asquerosamente ridícula y no sé qué coño me pasa en la vida. Que hemos pasado Wilson, que más o menos bien. Y ahora llega otro colaborador que me da un miedo. Mira si me da miedo, que está en caso. Pues ya está aquí. Tenemos a Checa. Checa. Vaya, vaya, Checa. Vaya, Checa. Madre de Dios, bendito. Hola, Checa, ¿qué tal? Ah, mira, que encima está muteado el tonto. Yo no le oigo al Checa. Yo no le oigo. Está muteado. Pero ya no me sorprende nada. Es tonto. La verdad, a mí ya no me sorprende nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Antes de nada, ¿os gusta mi habitación? ¿Os gusta mi setup o no? ¿Qué setup? Bueno, no vemos nada. Mira, espera, te lo enseño. Aquí está este Checa. Ya pues, todo esto es otra cosa que no. ¿Puedes explicar por qué no estás en el sofá que te hemos preparado? He tenido movida y... ¿Qué ha pasado? No quiero bromear con esto, pero he tenido una movida chunga y tal. ¿Qué ha pasado? Y bueno, no he podido venir, lo siento mucho. Ya al siguiente programa vendré. Vale, pero ¿qué ha pasado, hijo de puta? Bueno, vosotros sabéis la broma esta que hice del Naruto y de que era precoz. Me gustaría ser Naruto. Porque si tuviera nueve colas, podría durar diez minutos. ¿Vale? ¿Naruto tiene nueve colas? Igual que a vosotros, a mi novia no le hizo gracia. Sorprendentemente. Pues, oye, oye, ¿os he contado que sois gilipollas? No, pero lo hemos intuido. Me parece que os daban una subvención por contratarme, ¿no? Así es, estamos esperándola. Eso sí, soy tonto, pero no tengo problemas mentales como tal. ¿Por qué os digo esto? Porque está demostrado. Bueno, en el chat se pone en duda, ¿eh? Sí. Bueno, lo puedo demostrar porque cuando era pequeño, esto no lo he contado nunca, pero es verdad, me costó mucho empezar a hablar. Se ve que me costó mucho. Y mi padre quiso hacer una prueba de retraso mental. De retraso mental. Y la probaste. Y aprobé. Soy tan tonto que lo dejé con mi novia y hace tres años volví con ella. Pero espérate un momento, porque soy tan tonto que digo, oye, cariño, porque ya el primer día llamándole cariño, ¿sabes? Así que soy tonto profundo, ¿no? Vamos a vivir juntos. Bueno, ya sabes cómo se busca piso, ¿no? En una pareja. Ella te dice, me gusta este, y tú le dices, ah, vale, cariño. Eso es así. Vale. Hago una pausa, porque a lo mejor no reís, pero a lo mejor hay delay y por eso tardáis en reír, ¿sabes? Entramos con nuestro queridísimo… A mí… Sí, sí. Con nuestro siguiente colaborador. Sí, sí, sí. Es que lo sé, ¿eh? Vamos a ver. Si es que yo el guión me lo sé. Es que es el único que se lo sabe. Soy el único. Pues nada, aquí está Guillado. Os digo una cosa. He traído una cosa, una sección hoy, que no sé si tenéis la miniatura por ahí, que la podéis poner para haceros una idea y cuando queráis podéis entrar al vídeo, porque es que tampoco soigo bien en directo ni nada, ¿vale? O sea, estoy como intuyendo lo que decís. Esas manos no llevan gel hidroalcohólico, coño. Mire, escuché, estoy de usted hasta los cojones, no me interrumpa. Váyase usted a tomar por cuando te encuentres más consecracional. ¡No hagas un dolor abdominal! ¡No tengas fiebre! Que nos vas a hacer unos deseos. Escucha, esto es un drama de cojones, ya os lo aviso, pero no os puedo conceder ni suscriptores ni que técnicamente el sonido vaya bien. Vaya puta mierda genio. Sí, la verdad es que lo mínimo que pedimos es el audio. Escucha, vaya puta mierda genio, chico. Es lo que hay. Pedirme tres deseos, a ver qué puedo hacer. Va, pedirme tres deseos. Pues que lloviera en Sabadell. Que lloviera... No, 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 que tenemos al reportero por ahí. Claro, puedo hacerlo, pero Sabadell, escúchame. No, no, que no llueva, que no llueva. Esto del retardo le da un dinamismo al programa increíble. ¡Padre mía! En vertical no, en vertical no, en vertical no, ¿por qué? En vertical, en vertical no, por favor. Fijar a hacer lo de los nombres que vota el chat y yo de mientras entrevisto a la peña. O sea... Guau, tío, ¿por qué tiene dos FPS la cámara del aire? ¿Puedo preguntar a mucha gente? Sí, pregunta a la gente. Sí, puedes preguntar a la gente si quieren. Sección de stop motion, correcto. Aprende a hacer un stop motion en Sabíais a lo que veníais. ¿Queréis que hable con nuestros abuelos? Buenas, voy a hablar con vosotros. Nosotros somos un programa que se llama Sabíais a lo que veníais. Estamos en Twitch. ¿Sabéis lo que es Twitch? Sí, sí, sí que sabemos. ¿Sí? ¿Tenéis Twitch? ¿Tenéis cuenta de Twitch? ¿No? ¿Sabéis quién es JerryFX? Su madre tampoco, tranquilos. ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿cuál es el libro sagrado de los musulmanes? El Corán, el Corán. Vamos bien. Muy bien. ¿Qué tal, eh? Salam aleikum, aloha, aloha. ¿Quién fue el primer emperador romano? César Augusto, Julio César y Marco Aurelio. ¿Quién a Dios? Julio César. ¡Ay, no! ¡El César Augusto! Que hablan catalán, esta gente no. ¿Me están escuchando? Estoy en directo. Le estamos escuchando, profesor. Perfecto, perfecto. Porque no tengo mucho tiempo. O no sé cuánto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!